Presentamos Entrevista El sistema penal ecuatoriano tiene varias etapas Hay un proceso previo que se llama indagación o investigación Que permite establecer indicios Luego vienen las tres etapas del proceso penal en sí El primero paso es el de la instrucción El segundo paso es la preparación del juicio Y el tercer paso es el juicio penal Lo que la constitución establece en el artículo 120, numeral 10 Es que no se puede llegar al enjuiciamiento penal Mientras no haya autorización de la asamblea Con el voto afirmativo de dos tercios de sus integrantes Al enjuiciamiento penal No a la instrucción penal Y explico la diferencia En la instrucción todavía no hay dictamen acusatorio Hay indicios que motivan la investigación y la instrucción Pero, pero, al término de la instrucción 90 días, el fiscal puede abstenerse de acusar O puede pedir dictamen acusatorio Ahora, hay quienes argumentan, abogado Roldós Hay quienes argumentan que en la instrucción En el momento de vincular, en este caso al vicepresidente De darse El fiscal podría pedir al juez, por ejemplo Medidas cautelares Sí, pero eso está en la prudencia El fiscal no hacerlo O sea, no está obligado el fiscal a hacerlo Yo no le sugeriría al fiscal que lo haga ¿Por qué? Porque justamente no se trata De volver víctima al señor Glass Se trata de que pueda avanzar la instrucción ¿Y qué pasa si mañana La asamblea niega la instrucción que es lo más probable? Porque esto es un tonteo aquello De que Glass señala De que siga adelante el juicio penal Eso es un tonteo Seamos bien claros No va a aceptar el bloque país aquello Se traba todo Porque ya la fiscal Salazar Se actuó de intervenir Porque está Indicio contra Glass Pero bajo este argumento Doctor ¿Cuál debería ser entonces Del paso que debería dar la asamblea? Es decir Negar la petición Y que el fiscal A ver, no Si la asamblea quiere votar La decisión que la vote Yo estoy alertando al Ecuador Del tonteo A que se puede caer A la traba Que se puede llegar A eso estoy alertando al Ecuador Si quieren votar Que lo voten Ojalá lo voten ya No están obligados A votar O sea El fiscal Ni el juez De la corte nacional de justicia Están obligados A esperar autorización Que alguna de la asamblea Ahora El hecho de que Pase de la fiscal Salazar Al fiscal general Al fiscal Baca Esto está Contemplado dentro Del código penal Es decir Eso es correcto El vicepresidente Tiene fuero De corte De corte nacional O sea No hay inmunidad Tiene fuero de corte nacional Así es Así es Ya Y eso que significa No significa Que su juez Natural Y el de todo el proceso Porque no solo es El caso del Del vicepresidente Todo el proceso Tiene que ir A la corte nacional De justicia Ahora Abogado ¿Qué se espera De este De este De este proceso De esta posible Vinculación Del vicepresidente De la república Un vicepresidente Que en este momento No tiene funciones Establecer la verdad Eso es Y eso es lo que No se quiere Porque no solo Están involucrados A glas Hay más involucrados Ahí Eso es lo que No se quiere Y eso es lo que Se quiere trabar Jugando la figura De la autorización Previa Innecesaria En este cuarto de hoy Ahora Usted ha dicho También en su comunicado Que el fiscal Debió Actuar antes Debió decidir Tomar esta decisión Antes ¿Por qué? Así es Porque ya Los indicios A que ahora se refiere Ya estaban establecidos Y él Inclusive Es evidente Que Glas Y Correa Han tenido Información Antes De la que se publique En el Ecuador Yo le decía Abogado ¿Cuál es la situación De ser vinculado El vicepresidente De iniciarse el juicio Y obviamente Incluirle al vicepresidente Un juicio penal ¿Cuál es la situación Del vicepresidente A futuro? ¿Cómo ve usted Esta perspectiva? No pasa nada El vicepresidente Lo seguirá haciendo Aún con juicio Hasta que haya condena Solo cuando haya condena El vicepresidente Pierde el cargo En este proceso De lucha Contra la corrupción En el que se han comprometido El propio presidente De la república ¿Usted cree que hay La suficiente decisión Para avanzar Para llegar De verdad A descubrir Todos estos hechos Ilícitos Que se supone Se han cometido En el país? No le podría decir Sinceramente Todavía todos Están en veremos Interrogantes Porque habrá trabas Y trabas Y trabas Pero hay Hay un llamado Al diálogo Hay un llamado A ¿Qué hay que dialogar? ¿Qué? Aquí hay que investigar Aquí no hay que dialogar Nada Hay que investigar Eso es lo que debe hacerse Abogado La función Del vicepresidente En este momento Bueno Las funciones Que no tiene El vicepresidente En este momento Están contemplados Dentro De la constitución De las atribuciones Que tiene el presidente Para otorgarle Funciones o no En este momento Un vicepresidente Que no tiene Funciones Y que está Ganando un sueldo ¿Cómo ve usted? Usted fue vicepresidente De la república Esta situación Era otro Ordenamiento jurídico Aquí Graja está esperando Que se ruede la silla De Enin Moreno Y eso es todo Lo que puede esperar Ahora Abogado En cuanto a la situación De la asamblea nacional Y de lo que podría Pasar en la asamblea Usted ha dicho Sí Se va Se va a negar Pero esto Políticamente Le conviene A la asamblea nacional Le conviene En definitiva Al Al ente legislativo Negar la posibilidad De un juicio penal O de De abrir las puertas De un juicio penal Al vicepresidente De la república Mire Va a haber tonteo Por favor Tonteo El país tenga claro Se va a tontear El país Y eso es Inadmisible El país No es ingenuo Para esperar Que le hagan caso A la Entre comillas Hay tonteo Y esto Quiero decirle Al pueblo Castoriano Si se da La posibilidad Porque la una posibilidad Es de que no De que se dé El tonteo Como usted dice Pero la otra posibilidad Es que también La asamblea De paso A este pedido Del fiscal Con ello Por coherencia Debería también Darse Paso A un juicio Político No Son dos cosas Diferentes Una cosa Es Permitir El enjuiciamiento Otra cosa Es el juicio Político Claro Pero en lo político La asamblea Tiene toda la potestad No lo ha hecho Hasta este momento Esto es otro problema Es otro tema Pero no es un tema De coherencia No necesariamente No necesariamente Ahora Abogado ¿Cómo ve usted A futuro El tema De la lucha Contra la corrupción Yo quiero insistir En esto Porque mucho se está insistiendo A nivel gubernamental De la lucha Contra la corrupción De tratar De Descubrir Ilícitos No solamente En el tema Petroecuador Hay otros temas No solamente En el caso De Brecht ¿Usted cree Que hay la decisión Para avanzar En eso De verdad? Yo creo que Moreno Tiene la buena intención De hacerlo El problema Que está acercado Por esta especie De secta Que es Alianza País En el que sigue Mandando El Expresidente Correa Ahora Mucho se cuestiona A las instituciones Mire lo que está pasando En este momento Con la Contraloría Se está cuestionando A la exfiscalía Por no haber actuado Justamente en el caso De Brecht ¿Cuál es la solución Entonces? Mantener las mismas Instituciones Porque hay quienes Hablan en este momento En la consulta popular En su momento Habrá que llegar A la consulta popular Pero el Ecuador No puede seguir Esperando la consulta No puede seguir En este elemento En esta condición Inestable El país Tiene que Avanzar Y avanzar Implica tomar Decisiones Ahora Independiente De que se haga La consulta popular Pero esa sería La alternativa O sea En este momento Hay que seguir avanzando Pero tenemos Las mismas instituciones Y ese es el cuestionamiento O sea La salida La salida Es la consulta popular Puede ser Pero eso es En el plazo Siguiente Tres meses Seis meses Pero hoy día Hay que tomar decisiones Nada justifica No tomar decisiones Hoy día En el Ecuador En este momento Ya ha actuado La fiscalía ¿Cree que vamos Por buen camino? Ojalá Actúen los organismos Cuando debemos actuar Creo que la contraloría También está actuando Correctamente Y el hecho De que se quiera Llevar a un juicio político Al contralor ¿Qué le hace pensar? Simplemente Es La pataleta Del ahogado Porque sabe Que están ahogados Ahogados De la corrupción Aquellos A quienes le dan La pataleta Una cuestión Final Abogado El presidente De la república Ha hecho Este llamado A las mesas De diálogo Ha hecho Este llamado A la unidad ¿Cómo ve usted La perspectiva Del actual Mandatario Para Para lo que usted dice Avanzar? Yo creo que Él tiene la intención Tiene trabas En el camino Pero justamente Las trabas Hay que ir Atumbando Muy bien Gracias Gracias a usted Abogado León Roldós Ex vicepresidente De la república Constitucionalista Vamos a hacer una pausa Y tendremos más De entererama Noticias No se vayan No se vayan No se vayan